Pero llegaste a mi vida, cambiaste todo lo que pensaba Acordaste lo que sobraba, solo es el polvo que me estorbaba Pero llegaste a mi vida, lo viste todo siempre que nada Te regresaste a la pasión, te revolviste a la ilusión Te hiciste más de tu favor Te regresaste a mi vida, lo viste todo siempre que nada